ICA es la ciudad En ICA, las obras continúan Cumplimos con las pistas y veredas en San Joaquín Primera y Cuarta Etapa Gracias señor alcalde, inauguración de las pistas y veredas Muchas gracias Un aplauso, un aplauso, un aplauso Después de 17 años Vamos a ver, hecho realidad el proyecto de pistas y veredas, señores Señor alcalde, nuestra eterna gratitud por acordarse de nuestro pueblo tan marginado Estando a tres cuadras de la Plaza de Armas, ni una autoridad antes se ha acordado de nosotros Cumplimos con las nuevas pistas y veredas en la calle San Carlos Desde Prolongación Puno hasta la Verida Graul Bueno, yo me siento muy contenta y quizás de emoción Se levanten en mi casa, porque yo nací aquí en este barrio Nuevas pistas y veredas en la urbanización La Palma Porque por más piedra que usted encuentre en el camino Detrás de usted estará el pueblo de La Palma respaldando su gestión Muchas gracias Nuevas pistas y veredas en el Centro Poblado de Cachiche ¡Adiós, estoy contigo, confidentemente! ¡Adiós, estoy contigo, gracias! ¡Adiós, estoy contigo, gracias! ¡Adiós, estoy contigo, gracias! Una alegría en el nombre del Señor De Lure Hiciendo siete obras más ¡Alguien es el Centro Poblado de Cachiche ¡Adiós, estoy contigo, gracias! ¡Adiós, estoy contigo, gracias! ¡Allí es el Centro Poblado de Cachiche ¡Fuel de la Palma! ¡Adiós! Municipalidad Provincial de Ica Trabajando por una Ica limpia, verde y segura